El líder Yatama Brooklyn Rivera manifestó que las comunidades que fueron afectadas por los huracanes en la costa caribe el año pasado, la evolución a su normalidad ha sido muy lenta, ya que han recibido poca ayuda por parte de las autoridades correspondientes. Las comunidades están a la gracia de Dios, solo porque Dios es grande ha permitido subsistir con muy poca ayuda, sobre todo del Programa Mundial de Alimentación, PMA, que ha ido repartiendo un poco, relacionada a las comunidades, lo más afectado. No así los demás que sufrieron inundaciones, grandes afectaciones en sus cultivos y en sus infraestructuras comunales, eso nunca han sido asistidos. El gobierno durante los huracanes trataron de mostrar mucha proyección mediática, que estaban trabajando, que estaban ayudando a evacuar a las familias, lo llevaron a algunos albergues, pero hasta ahí quedó. Posteriormente los huracanes no han sacado la cara, llegan a evaluar nada más y de ahí no pasa. Las instituciones, muy poca ha hecho la verdad de las cosas, imagínate en pesca que debe reactivar la pesca artesanal comunitaria en las comunidades de la zona costera, no lo ha hecho. Asimismo afirma que los colonos se han dedicado a la explotación de los recursos naturales. En cuanto a la invasión ilegal y violenta de los colonos, los territorios se mantienen ahora enfocados en tratar de extraer los recursos naturales que hay en la zona. Primero las maderas, luego la venta de tierra y últimamente en la extracción del oro, la producción de oro en esa zona, de río Azpuc, de río Guagua, muy rica en minas. Noticias 12, Darlen Tellez.